Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. La fiesta ya va a comenzar, levanten bien las manos, los consentidos estrellas, de un lado al otro lado, los consentidos estrellas, abróchense sin tu lado, ya comenzó la función, por eso brinca, brinca, fuerte, fuerte, mano arriba, 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 ya fue la escritura. La fiesta ya va a comenzar, consentidos estrellas, consentidos estrellas, consentidos estrellas, consentidos estrellas. La fiesta ya va a comenzar, bienvenidos al programa favorito de los más pequeños de la casa, esto es consentidos estrellas. Hoy convertimos el estudio en un mundo de caramelos consentidos con muchos dulces, además Gaby va a ser la encargada de mostrarnos este mundo. Wow, todo está lleno de azúcar, me encanta. Porque ese es el lugar donde están todos los caramelos del mundo. Es como un mundo de caramelos, con chocolate, con azúcar, con helado, con miel. Oh, miel, claro, miel, es uno de los dulces naturales más ricos del mundo y me recuerda que es momento de presentar la siguiente sección que se llama... ¡Animales consentidos! Exploradores, bienvenidos a la sección tierna de nuestro programa porque siempre tenemos lindos animalitos que presentarles a ustedes. ¿De quién hablaremos hoy? Nuestro animal con sentido del día de hoy es muy trabajador e inteligente. Y uno de los más peligrosos del mundo. ¡Es el león! ¡La serpiente! ¡Un dragón! ¡Una mucho más mortal que todos esos juntos! ¡Prepárate para conocer a... ¡Las abejas! ¿Qué? ¡Las abejas! Esas cositas diminutas que le gustan las flores y hacen rica miel. Son uno de los animales más importantes de todo el mundo. ¡En serio! Entonces ya quiero conocer todo sobre... ¡Las abejas! Las abejas. Son una especie de insecto familia de las hormigas, cuya principal función en la naturaleza es nada más y nada menos que polinizar los árboles, flores y alimentos en el mundo. ¿Poli qué? Es como transportar las semillas de una flor a otra para que ésta pueda nacer. Entonces, las abejas hacen el mundo más bonito. No solo más bonito, sino el alimento de animales y de los humanos depende de ellos. Pero, ¿qué más podemos saber de las abejas? Viven en panales y allí pueden haber más de 2.000 abejas en los pequeños. Solamente, pero en los grandes más de 100.000. ¿Qué? ¡100.000 abejas! ¡Eso es mucha miel! ¿Cómo hace para vivir tantas en un espacio tan reducido? Organización. Las abejas trabajan en equipo y cada una tiene una función especial. Algunas son obreras, otros soldados, incluso hasta niñeras. Y hasta tienen una reina. Es decir, que la que más manda es una mujer. ¡Wow! ¡Me caen muy bien las abejas! ¿Es verdad que las abejas se mueren cuando pican? No lo sé. Mejor preguntémosle a nuestro amigo Otto. El aguijón de las abejas es una modificación de las últimas partes de su cuerpo. Por lo tanto, cuando clavan el aguijón y se desprende la bolsa del veneno, irremediablemente esa abeja morirá. Este veneno puede ser particularmente perjudicial para personas alérgicas. Así que te recomiendo, no juegues con estos animales. Veo que las abejas son animalitas muy trabajadores. Cuando terminen, quiero que hagan mi tarea y una rica merienda con miel, por favor. Y Litz, yo no haría eso. Recuerda que también son... ¡Guerreras! ¡Uñan! ¡Unas abejas nos atacan! ¡Te lo traté de advertir! ¡Ahora conozcamos más sobre ellas! ¡Ven, te ayudo a limpiar! Las abejas son tan importantes para el ser humano que hasta tienen su propia película. ¡Ven, te ayudo! ¿Ahora? ¿A dónde? ¡Auña de las abejas! Además de esta película, están en muchas banderas y son el animal emblema de muchísimos estados de los estados americanos y equipos deportivos. La apicultura es la ciencia que se encarga de estudiar a las abejas y de criarlas para hacer miel para el consumo humano. Es un negocio rentable y muy importante. Además, la miel es un antibiótico natural. ¿Pero qué hace falta para tener un criadero de abejas? Esa es una gran pregunta. Vamos a ver qué dice nuestro amigo Otto. Para criar abejas, no solo tienes que tener un sitio alejado de la sociedad y alejado del ruido. Tienes que tener trajes especiales. Recuerda que son animales peligrosos y muy territoriales. Mejor no inventes y déjale esa tarea a los apicultores. Es cierto, es mejor dejarlas tranquilas. Me encantan las abejas. Son lindas, importantes y su miel es muy rica. Además, sabemos que están en todo el mundo y son capaces de soportar todos los climas, aunque prefieren los cálidos. Las abejas son muy importantes para polinizar y conseguir los alimentos para todos. Si quieren saber de otras especies de animales, escríbenos a nuestra cuenta en Twitter, arroba Cestrias TV. Y esto fue... ¡Animales con Sentidos! ¡Animales con Sentidos! ¡Guau! No sabía que las abejas eran tan importantes. Pensé que solo picaban y se iban. Pero tengo una pregunta. ¿Aquí todo es de caramelo? ¡Claro que sí! En Consentidos Estrellas todo es de caramelo. O sea, aquí, aquí, aquí y hasta tu ropa. ¡Hasta mi ropa! Es de caramelo. Sí, pero no te la puedes comer. Es mía. ¡Ay, no lo puedo creer! Es demasiado emoción junta. Y lo mejor es que todas las tiendas de dulces hoy tienen un 50% de descuento en toda su mercancía. No entiendo. ¿Para qué alguien entraría a una tienda si aquí todo es gratis? ¡Ay, bueno! No lo digas muy duro. Es que no quiero que se acaben todos los dulces. ¡Ay, Osman! Tú y tus cosas. Mejor vamos a unos pequeñísimos cortes comerciales. Pero no se despeguen de su programa porque promete ser muy dulce. Y ya venimos con más de... ¡Consentidos Estrellas! ¡Estás viendo Consentidos Estrellas! Y aquí Consentidos es pura diversión y el día de hoy hemos convertido el estudio en un mundo de caramelos consentidos y no podían faltar nuestros amigos de Dolce Venezuela, que como siempre nos consienten con sus dulces y los puedes ubicar por las redes sociales como arroba dolcepisopzla. ¡Uriana! Aquí todo es comestible. ¡Mira estos caramelos gigantes! ¡Me los voy a comer! ¡No, no, no! ¿Cómo que te lo vas a comer? Ven acá, ven acá, Gaby. Ella es una bebé que vive en el mundo de caramelos. ¡Uy, perdón! No volverá a pasar. Es que este lugar parece un sueño hecho realidad. ¡Ay, que alguien me pellizque para saber que no estoy soñando! ¡Au! ¡Ya era solo un decir! ¡Gaby! ¡Esa es una... 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 ¿Una qué? ¡Ay, una caries! ¡Ay! ¿Pero qué hace una carie aquí? Bueno, Gaby, lo que pasa es que las caries aparecen cuando no nos cepillamos bien los dientes. Bueno, entonces cepillate. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, Gaby, yo tengo a unos amigos que son expertos en este tema y ellos están en la sección... ¡Qué pasa en tu casa! ¡Ay! ¡Ay! Queridos consentidos, llegó el momento de escuchar, de divertirnos y de sorprendernos con las opiniones de todos nuestros consentidos. Acá en tu sección... ¡Qué pasa en tu casa! ¡Eso! ¡Ay, caramba! ¡Pero cuántos dientes! Muy bien, vamos, siéntense chicos, cada uno a sus puestos. Y hoy les voy a presentar, como siempre, a nuestro panel de especialistas. Hoy nos acompaña Gaby, Diego, Dilan, Abril, Diana y Octavio. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos les va a encantar. Vamos a hablar de la geografía y de la economía. ¡Ay, qué aburrido! Eso es como entrenar a una tortuga. Como entrenar a una tortuga. ¡Ey, ey, ey, ey! Eso me recuerda a esta historia que tenemos en nuestro libro de Consentidos Estrellas y que les voy a leer de inmediato. Laura era una niña muy linda. Un día su mamá la llevó al dentista, donde le explicaron que los dientes eran para toda la vida y se tenían que cuidar. Por eso le recomendaron que se pusiera unos aparatos. Al principio ella estaba muy contenta, pero en la escuela los amiguitos se burlaban de sus nuevos aparatos. Ella se sentía muy mal. Además, era muy difícil mantener el higiene. Siempre le dolían los dientes. Incluso le pidió a la mamá que se los quitaran. La madre preocupada la llevó con su dentista. Este le enseñó cómo cuidar sus dientes con aparatos y le explicó que son por un periodo de tiempo nada más, que no se deben dejar influenciar por lo que opinen los demás. A ver, yo pienso que Laura, que ahorita tenemos esta historia, es una historia que es muy común en los niños, entre ustedes y también los niños que los ven a través de la pantalla de TV. Gaby, tú tienes aparatos y justamente comparte con nosotros por qué te los pusieron. Me los pusieron porque tenían que arreglar el espacio que había entre mis dientes. Pero yo me siento igual muy feliz por tenerlos, porque aunque se burlen de mí y aunque se burlen como nuestra amiga Laura, yo pienso que no importa y que no se deje influenciar por esos comentarios. Porque los aparatos son por nuestro bien y vamos a tener una hermosa sonrisa. Claro. Además, ¿qué le podemos decir a esos niños que se burlan de otros por los aparatos? Porque eso me parece que no tiene sentido. No sé qué piensan ustedes. A ver, Octavio. Este Osman, a mí me parece que está muy mal porque que una persona tenga aparato no significa nada. Es una persona normal. Más bien yo tengo que poner mi aparato. Y a mí me da pena porque a mí me faltan dos dientes que acabo de mudar. ¿Cómo es el cuidado que debemos tener con los dientes para nosotros poder mantener nuestra dentadura? ¿Qué es lo que han aprendido ustedes en el colegio y que incluso podamos compartir con todos los niños? A ver, ¿cómo sería? Pienso que lo principal para tener una buena dentadura y cuidarse los dientes es cepillarse bien. Porque hay niños que primero no les gustan cepillarse o segundo, se cepillan mal. Y pienso que la mamá lo tiene que enseñar, sus padres los tienen que enseñar desde pequeños a acostumbrarse a cepillarse y a cepillarse bien. Porque hay niños que se echan la pasta, se cepillan y ya. Y se tienen que cepillar bien para que no le queden alimentos o cosas, basura en los dientes. Perfecto. A ver, Abril. Bueno, sí, es cierto, como hemos dicho todos, de que nos tenemos que cepillar tres veces al día porque uno nunca sabe qué nos puede causar en los dientes. Perfecto. Bueno, lo que estábamos hablando es que el cuidado de los dientes no solamente depende del dentista o de los padres. Ustedes y cada uno de los niños que nos ve y que nos sigue, tiene que ser responsable por su dentadura, por sus dientes, por su higiene. Y justamente tenemos de inmediato unos tips para poder enseñarles a los consentidos estrellas cómo tener una higiene perfecta a nivel bucal. Adelante. Debes cepillar tus dientes tres veces al día. Usa con regularidad el hilo dental y un enjuague bucal adecuado para tu edad. Dile a tus padres que te lleven al menos una vez cada seis meses al control dental. Los aparatos o brackets son para tu beneficio. Debes cuidarlos y no permitas que ninguna burla te afecte. ¿Qué consejo también le podemos dar a los consentidos cuando se les presenta algún problema con su dentadura? A ver, adelante, Abril. Bueno, sí, tenemos que tener muchísimo cuidado. Además de, como dicen los tips, que debemos utilizar el hilo dental, tenemos que tener un enjuague bucal que sea adecuado para nosotros. Y bueno, cepillarnos bien, tal cual como dicen los tips y como hemos dicho todos nosotros. Claro, los niños que a veces no quieren ir al dentista, ¿qué le podemos decir? ¿Qué le pueden recomendar? Yo que si no quieren ir al dentista, que compren un enjuague bucal y una pasta, porque yo lo que hago es cepillarme los dientes con la pasta y después me doy un poquito de enjuague bucal y me vuelvo a cepillar con el enjuague bucal. Claro, así deben hacer todos los niños. A los niños que a veces les duele la dentadura y no quieren decirle nada a sus padres porque temen ir al dentista. Chicos, no se asusten. A todos nos ha pasado alguna vez en la vida. Y es preferible que le digan a sus papás que les duele la encía, la boca, la muela. Es importante que se los recuerden, que se los digan y asistir cada seis meses, por lo menos al dentista. A ver, Diana, ¿qué puedes compartir con todos los consentidos? Que además creo que ya realmente ha quedado claro que el cuidado dental es muy importante. Los niños somos el ejemplo de nuestros padres. Si nos enseñan cómo cuidar bien nuestros dientes, lo aprenderemos para toda la vida. ¡Bravo! Así es. Bueno, chicos, vengan, levántense y así le damos fin a nuestra sección. ¡Qué pasa en tu casa! Bueno, como premio por esta gran clase, todos tienen chocolates gratis. ¡Vamos, que les traje! Eso sí, después los quiero ver a cada uno cepillarse los dientes. ¡Chao! ¿Y ya se fueron esos niños que parecían caries? Sí, ya se fueron. ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡Es la de los dientes! ¡Tú eres como el ratón Pérez! Sí, pero más linda. Así como yo, que hoy meto un vertí en una princesa de caramelos. Y es la buena de los dientes y nos ayuda a espantar esas terribles caries que nos hacen temblar. Con mis poderes yo las controlo y las llevo a un hogar seguro, que es controlado por el odontólogo. Y por nosotros si nos cepillamos los dientes. ¿Por qué Oriana se esconde? Yo no le tengo miedo al odontólogo. Miren, esto de las caries a mí me da mucho miedo. ¿Qué les parece si para relajarnos, disfrutamos de un musical? Sí, con el ballet con sentido de caramelos y coreografía de David Bausar. Así que... ¡A bailar! ¡Ay, el odontólogo no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! I'm waking up with a했습니다. This is how we do Wait, no, 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 no. Bring the beat back. That's right. This is how we do Oh Estás viendo Con Sentidos Estrellas Y ya estamos de regreso con más de Consentidos Estrellas Y queremos darles las gracias al Tequeñazo Por enviarnos estos tequeños de diversos colores y sabores Y los pueden ubicar por las redes sociales como ArrobaElTequeNazo Ay, todo este mundo me encanta Recuerden todos los consentidos que deben ir al odontólogo a chequear Eh, bueno, no, no, no lo sé Bueno, yo sí sé Vengan y se dan cuenta de lo que les dije Estoy bien, pero espero no conseguirme ninguna caries ¿Caries? Eh, bueno, chicos Yo les deseo mucha suerte Yo me voy a quedar aquí con los tequeños Y que es más seguro Con las caries Eh, no, por eso digo Es que yo me voy con ustedes Así que ustedes consentidos allá en casita No se pierdan la siguiente sección Que estoy segura que les va a encantar Así que... ¡Adelante! Vamos, vamos, vamos Consentidos Soy Ana Gabriela Desde la Perla del Caribe La bellísima isla de Margarita Les voy a advertir El lugar que vamos a visitar hoy No es apto para cardíacos Así que les pido que conserven la calma Pero eso sí No se asusten Porque vamos a conocer El lugar soñado De todos los consentidos del mundo Bienvenidos a It's Sugar Ana Gabriela Conserva la calma Respira Piensa en otra cosa Ya me calmé Bueno Al menos por un rato Es que todo en este lugar Se ve riquísimo Y quiero llevármelo todo para mi casa Pero quiero que conozcan Alfredo Él es el representante De It's Sugar Bienvenido a tus sentidos de estrella Gracias Ana Gabriela Bienvenido a la tienda It's Sugar ¿Cómo haces para no comerte Todo lo que está en la tienda? Ana Gabriela De verdad que es demasiado tentador Es muy difícil Ya que Como verás Contamos con gran cantidad De chocolates Golosinas Y no te voy a mentir A veces O de vez en cuando Agarramos Cualquier cantidad de porción ¿Cuánta variedad de dulces tiene? Contamos con gran cantidad De golosinas Como verás Tenemos gomitas Dulces Ácidas Exquisitos chocolates Y para los adultos Tenemos bebidas energéticas ¿Cómo hacen para que los niños Conserven la calma En este lugar? Cuando los niños Entran en este lugar Es como si fuera Un lugar mágico Empiezan a correr Por todas las tiendas Abren los goles Meten la mano Pero cuento con un Equipo personalizado Y capacitado Para que la compra Sea satisfactoria Para cada cliente ¿Cuál es la mayor cantidad De dulces Que se ha llevado un niño? Fíjate Ana Gabriela Como verás Hay gran cantidad De dulces Un día Un niño vino Y se llevó Más de un kilo De dulces ¿Quién se vuelve más loco? ¿Los adultos O los niños? Hay de todo A veces Se vuelven locos los niños O a veces Se vuelven locos Los padres ¿Cuántas tiendas tienen? Contamos con dos tiendas A nivel nacional Una ubicada En el Centro Comercial Sanbir Margarita Y una ubicada En el Centro Comercial La Vela ¿Cuál es el souvenir Favorito de los niños? El souvenir favorito De los niños son Los caramelos en polvo Y los dispensadores De caramelos ¿Cuáles son Los horarios de la tienda? Tanto en el Centro Comercial Sanbir Como en el Centro Comercial La Vela Los horarios son De lunes a domingo De 10 de la mañana A 8 pm ¿Cuáles son Las redes sociales? Twitter e Instagram Xugar B-Z-L-A Facebook Xugar Venezuela Muchísimas gracias Alfredo Por darnos un poco De tu tiempo Y ahora Viene mi parte favorita Seleccionar Los dulces Y luego de seleccionar Los dulces Los pesamos Y nos los llevamos A casa Eso sí No se olviden De cepillarse los dientes Después de comer Y por experiencia personal Les recomiendo Mucho ejercicio Quiero agradecer A las tiendas Justice Por mi vestuario Y por supuesto A It Sugar Por esta entrevista Y por todos estos dulces Ahora Les invito a seguir Con su programa favorito Con Sentidos Estrellas Que emocionante esta aventura Pero ¿Cuánto falta para conseguir Al odontólogo? No lo sé Nadie del mundo de caramelos Se atreve a nombrarlo Mira ¿Qué es ese? Ay no puede ser Van a invitar con Oriana Sí chicas Vengan para acá Vengan para acá Lo que pasa es que yo Lo invité el día de hoy Para que compartiera con nosotros En este mundo De caramelos con Sentidos Ya estábamos hablando Sobre tu tema Quiero decirte que además Fue el tema De la telenovela Que grabaste en México Háblanos un poquito Sobre eso Bueno primero Hola Un besito Hola Saludos Bienvenida ¿Cómo estás? Bien Qué bonita esa bienvenida Bueno Sí quiero decirte Es el tema principal del disco Fue la canción Principal de Siempre tuyo Acapulco Que fue una novela Que protagonizó en México Exacto Y bueno Y me da la oportunidad De traer esta canción A mi país A Venezuela Que tenía muchísimas ganas De hacerlo Bueno el disco Está producido por José Miguel Velázquez Que es un productor venezolano Que ha trabajado con Bisbal Con Ricky Marti Con grandes Y ahora contigo Y ahora conmigo Y hay tres canciones Escritas en el disco Por David Bisbal Y bueno Y lo lancé De la mano De Sony Music México Allá Y bueno Gracias a Dios En tres semanas A su lanzamiento Llegó al top ten de ventas Entonces bueno Felicidades Eso me tiene Súper contentísimo Porque estaba al lado De figuras como Juan Gabriel Ricardo Arjona Y bueno Es mi debut Mi lobby Y gracias a Dios En México Lo recibió muy bien Y espero que aquí en Venezuela Pase lo mismo y más Claro Claro que sí Muchas felicidades A ver Diana Daniel ¿Y por qué decías lanzar un disco Después que te hemos visto actuando? Yo empecé en la música Y bueno Y me tocó retomarlo ahorita Y qué mejor momento para hacerlo Que protagonizar una novela En horario escolar en México Y era el momento indicado Y Anita La Academia Kids Es un programa de niños muy famoso Y cantaste tu canción Allí estaré con una de las niñas participantes ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno Fue una experiencia increíble Como la que estoy viviendo con ustedes ahorita En el escenario Y en este mundo de caramelos Y en este mundo de caramelos Sí La Academia Kids Es un programa Que tiene bueno Ya bastante tiempo en México Donde los niños cantan Y en la final Me tocó hacer un tema a dueto Que es Allí estaré Con uno de los niños Y bueno Fue una experiencia maravillosa Haber cantado con una niña hermosa En el escenario Y sentir esa energía Esa vibra Es algo impresionante Bueno Y como aquí en Consentidos Estudios Tenemos también niñas muy lindas Nosotros le tenemos un obsequio A ver Sofía El A de los dientes Te la va a traer ¿El A de qué? De los dientes De los dientes Un besito Bueno Estos regalos Son cortesía De nuestros amigos De Dolce Venezuela Que los pueden ubicar Por las redes sociales Como Arroba Dolce Piso Venezuela Y un kit Ful equipado Cortesía De nuestros amigos De Doctor Dulce Que en Instagram Es como Arroba CR Punto Dulce Ay muchas gracias Ahora sí Es momento que nos cante ¿Te parece? Claro que sí Bueno pero más adelante Nos vas a cantar tu tema Quiero decirte Porque ahorita vas a interpretar Tu canción Allí estaré con Daniel Editar aquí en Consentidos Estrellas Esperando nuestro encuentro Se me sale el corazón Ya no sé ni lo que siento Se me nubla la razón Aparece en tus cabellos Y me muero de emoción Un profundo sentimiento Abraza nuestra unión Yo te juro que toda mi vida Viviré sin fallarle a tu amor Allí estaré cuando llores Allí estaré cuando llores Allí estaré para ti Allí estaré cuando lunes Que ayudaré a decidir Todos los solos Todos los solos Que están por venir A tu lado Allí estaré Allí estaré Develando los misterios Todo te lo entregaré En cada beso En cada abrazo Serás parte de mi ser Agradezco al universo Este amor Este amor que ha de nacer Y aunque caigan mil tormentas No te dejaré perder Y te juro que toda mi vida Viviré sin fallarle a tu amor Allí estaré cuando llores Allí estaré cuando llores Allí estaré para ti Allí estaré cuando dudes Te ayudaré a decidir Todos los solos Todos los solos Que están por venir A tu lado Allí estaré Allí estaré cuando llores Estás viendo Consentidos Estrellas Me encanta el algodón de azúcar ¿Quieren chicos? Gracias a nuestros amigos Consentidos de Chely's Party Por traernos más dulces Los pueden seguir por ArrobaLilyChely's Ya conseguí al odontólogo ¡El odontólogo! ¿Cario Coriana no lo quiere ver? Ni yo Ya lo vimos Ya nos fuimos No, espera Diana Señor odontólogo Tenemos que hablar con usted Pero por favor No nos quiten los dientes ¿Quiénes son ustedes? ¿Y quién les dijo Que yo arrancaba dientes? Yo solo los cuido Para que tengan una sonrisa Como la mía Y como los bebés Bueno, a ellos aún le están saliendo Sí, a los bebés Le están saliendo los dientes Pero señor odontólogo Se las presento Ella es Gaby Y Diana la princesa Con sentida de caramelos ¿Qué te parece? Si mientras me enseñas A cuidar mis dientes Le damos el paseo a Diana En la siguiente sección Donde conocemos a las estrellas Vamos a jugar el segmento ¡Conociendo a! Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero No hay nadie que quiera Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero No hay nadie que quiera Porque como te amo No hay nadie que ame Porque como me besas Nadie besa a nadie Por Dios Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones Para que se muera Ese amor tiene tendencias A lo infinito Está blindado contra el miedo El engaño y el olvido Voy a colgar un letrero En la luna que diga Que esta muñequita Que ahora tengo Le ha quitado A mi vida la duda Por Dios Porque como te quiero No hay nadie que quiera Porque como te amo No hay nadie que ame Porque como me besas Nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y con el amor más grande del planeta Iniciamos tu sección Conociendo a Junto a Felipe Peláez Y Manuel Julián ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a Consentidos Estrellas Hola, un abrazo para ustedes Qué bueno estar aquí En Consentidos Estrellas Mi compañero Manuel Julián En el acordeón Hermano, un abrazo para ti también Gracias por esta tremenda invitación Muy contento de estar nuevamente Aquí en Venezuela Ay no, de verdad Muchísimas gracias Y tú Manuel, ¿cómo te sientes? Felices, felices Con todo este recibimiento en Venezuela Y bueno, con nuestra música Siempre trabajando por ella A ver, háblenos un poquito Sobre esta nueva producción De Felipe Peláez Y sus amigos Diez años A ver, cuéntenos un poquito Muy bien Estamos celebrando diez años ya En nuestra trayectoria artística Y hemos hecho un CD muy especial Donde tenemos como invitados A los 20 cantantes más importantes Que tiene nuestra música Vallenata Nacional en Colombia Y hemos invitado también A los ocho acordeoneros más importantes Actualmente en el Folklore Y el trabajo ha sido maravilloso Un álbum muy especial Luego de cerrar un ciclo Con broche de oro Con una canción de nuestro álbum anterior Que se llama Me Caso Contigo La cual vamos a cantar por supuesto Para ustedes ahorita un pedazo Exacto A ver, Santiago ¿Qué les quieres preguntar? ¿Cuál es tu mayor satisfacción Que has tenido en estos diez años de carrera? Muy bien, Santiago Son diez años Obviamente, bueno Han pasado muchas cosas interesantes Muchas cosas difíciles también Pero bueno Esas difíciles son las que enseñan Indudablemente a la hora de hacer música Nosotros la satisfacción más grande Hasta el momento Es nuestro premio Grammy Nuestro premio Grammy en el año 2013 Ha sido lo máximo, fenomenal Grammy latino Nuestra vida es antes y después del Grammy Bueno, a ver Felipe, cuéntanos un poquito ¿Cuáles son esos amigos que estabas comentando? Que me diste que eran 20 Nómbranos algunos Dios santo Puedo nombrarles Bueno, les voy a nombrar Los más conocidos aquí en Venezuela Jorge Celedón Giancarlo Centeno Muchas, muchas, muchas voces Manuel ¿Desde cuándo tocas el acordeón? Imagínate Yo toco acordeón desde los nueve años O sea, muchísimo tiempo tocando acordeón Uy, hace mucho, mucho tiempo ¿Cuánto? Hace, hace bastante Pero no, felices Y bueno Comencé muy niño Mi carrera en los festivales vallenatos Después estuve en un grupo Que se llamó Los niños del vallenato Fuimos en muchos países del mundo Llevando el vallenato Bueno, ya después di mi salto profesional Y bueno, ahora con Felipe Ya llevo cinco años Y cuatro producciones discográficas Gracias a Dios Bastante exitosas Tócalos algo, madre Tócalos algo Claro, por favor Para que ellos vean Ay, bravo A ver, muchachos Cuéntenos qué tienen Para lo que resta de año Porque escuchamos por ahí, ¿verdad? Que tienes algún tema con Huaco ¿Cómo es eso? A ver, escuchamos por ahí El tema con Huaco Es una canción hermosa Se la recomiendo Huaco nos invitó Y participamos en su álbum Estamos felices por eso Huaco es un orgullo para nosotros En nuestra carrera Estar ahí con Huaco Y yo creo que para el año entrante Vamos a hacer algo muy, muy bonito Yo estoy segura que siento Se los esperamos por aquí nuevamente Bueno, me gustaría que me regalaran Algunos pasitos de baile Al mejor ritmo del vallenato A ver, nos ponemos de pie Muy bien, gracias Sí, sí, muy fácil Nos pueden regalar unos consejos Para todos los chicos Que no ven desde sus casas Crean en sus sueños Sueños Los sueños son La herramienta principal Para lograr grandes cosas El que no sueña No llega a ninguna parte Y si logran realizar un sueño Pues entonces Por favor tengan 100 sueños más Pero los sueños siempre son Los que los trasladan A uno De un lado a otro No dejen que nadie Les diga que no Que no, que no Y que no Nosotros somos resultados De ser tercos De ser perseverantes Y de ser soñadores Seguimos siendo soñadores Así que Siempre cuando toquen una puerta Y se la cierren Busquen otra Que alguna se abre Y por ahí entran Y siguen el camino Bueno, es así Yo nunca iba a imaginar Que yo iba a bailar contigo Imagínate Mi sueño era bailar vallenato Y mira, lo logré Bueno, muchachos Muchísimas gracias Y esto fue Conociendo a Felipe Peláez Y Manuel Julián Aquí en Con Sentidos Estrellas Ay, vamos a cantar Otra canción, ¿sí? Vamos Vamos A ver Vamos con Me caso contigo Me caso contigo Ay, mi vida Mi vida Mi vida El amor más grande Que tengo en la vida Me caso contigo No tengo salida Porque tú eres El gran amor De mi vida Mi vida Mi vida Mi vida El amor más grande Que tengo en la vida Contigo me caso Contigo me caso No tengo salida Porque tú eres El gran amor De mi vida Ay, yo No quiero una noche Junto a ti Yo quiero despertarme Con tu amor Los días que me queden Por vivir Ay, yo quiero despertarme Que si existe la reencarnación Le voy a pedir De nuevo A Dios Que vuelva a ponerte Junto a mí Ay, ay, ay Mi vida Mi vida Mi vida El amor más grande Que tengo en la vida Me caso contigo Me caso contigo No tengo salida Porque tú eres El gran amor El amor de mi vida Me caso contigo Mi amor Me encanta conocer estrellas Un día de estos Me voy a llevar una ¿Cómo que te vas a llevar Una estrella, Sofía? Mejor vamos a disfrutar De estos helados Cortesía de nuestros amigos De JoggenFruz Y los puedes ubicar Por las redes sociales Como Arroba JoggenPisoVenezuela Y sí Voy a comer un helado Porque es momento de cantar Uy, sí Así es Es momento de escuchar A Daniel Elvitar Y su tema Quiero decirte Pero primero me voy a llevar Todos estos dulces Para poder cantar bien ¿Qué? Y dejarnos sin dulces No seas loco, chico Pero Mi dulce Ey, mi dulce Solo llamaba Para recordarte Que sigo esperando por ti Que necesitaba Oír tu voz Para sentirme vivir En mi presente En el centro de mi corazón En mi silencio En la pena y el dolor Quiero decirte Que extraño tus labios Que todo tu cuerpo es mi piel Quiero decirte Quiero decirte Que estoy en tus manos Sin ti voy a enloquecer Quiero decirte Que el mundo no gira Que a veces no quiero vivir Quiero pedirte Que vuelvas conmigo Que no voy a resistir Sin ti Sin ti Sin ti Solo llamaba Para recordarte Las ganas de estar junto a ti Me siento perdido Me siento perdido Y tan solitario Si tú no estás aquí En mi presente En el centro de mi corazón En mi silencio En la pena y el dolor Quiero decirte Que extraño tus labios Que todo tu cuerpo es mi piel Quiero decirte Que estoy en tus manos Sin ti voy a enloquecer Quiero decirte Que el mundo no gira Que a veces no quiero vivir Estás viendo Consentidos Estrellas Ya estamos de vuelta Con tu programa favorito Consentidos Estrellas Ok chicos ¿Quieren Contufa? ¡Sí! Son de nuestros buenos amigos De Contufa Bar Y los puedes conseguir En arroba Contufa Bar Ay gracias Octavio Yo quiero Contufa No, no, no Estas son las Contufas Para ver el siguiente material Así que ¡Adelante! Bueno Octavio Yo quiero Contufa No, Octavio Diana, dame Consentidos El día de hoy Les tenemos una sorpresa A cuántos de ustedes Les gusta la fruta El chocolate El yogur O el helado Ahora imagínenselo Todo junto Mmm Lo mismo pensé yo Y por eso Es que el día de hoy Vamos a conocer Todo sobre el fantástico Mundo de los helados Acompáñenme Consentidos Las posibilidades De comerse Un rico helado De yogur Son infinitas Por eso Acompáñenme A conocer Cómo se prepara Este rico manjar Me encuentro Con el señor Alfredo Hernández Eh, muchísimas gracias Por dejarnos pasar A ver cómo se preparan Los riquísimos helados Y es cierto Que los helados De yogur Se hacen con hongos Wow No, no se hacen Con hongos Para nada De hecho se hace Con leche Con leche Tal cual Como comen La leche En casa ¿Cuál es la diferencia Entre comerse Un helado de yogur Y un helado tradicional? La diferencia Es que el helado de yogur Tiene yogur Como dice su propio nombre Esto es bueno Para el estómago Para la digestión Cuando el estómago Está bien cuidado Vamos a absorber Muchísimas vitaminas De todos los alimentos Que comemos Así que Es preferible Que comamos helados de yogur ¿Y cuál es el récord De toppings Que se puede poner En la tienda? El récord de toppings Es alrededor de 6 a 7 toppings Y los que tú quieras Todos los que tú quieras Y si pronto es mi cumpleaños Y tengo que hacer una fiesta Ustedes irían a mi casa Me encantaría estar invitado A tu casa Sin embargo Todavía no estamos listos Para poder visitarte Con Jog & Fruits Pronto Muy pronto Estaremos anunciando Por nuestras redes Que tendremos Una franquicia móvil Para ir a tu casa ¿Hay alguna receta secreta Para preparar Los helados de yogur? Sí Hay una receta secreta Sin embargo Lo único que tenemos que decir Es que es helado de yogur Y mientras que estemos felices Comiendo helados de yogur Estaremos saludables Así como la carita feliz Que ves aquí Siempre contentos Esa es nuestra misión En Jog & Fruits ¿Y me podrías mostrar Cómo se hacen los helados? Pasemos adentro Y Victoria Te podrá enseñar Y te preparará El helado preferido por ti El de Oreo Vamos Consentidos Consentidos Muchísimas gracias A Jog & Fruits Por este rico helado de yogur Pero ya es momento De seguir disfrutando De su programa Consentidos Estrellas Chao Como nos hemos divertido En este día tan especial Y queremos agradecer A nuestro departamento De escenografía Por la decoración del estudio A vestuario Por nuestra magnífica ropa A por supuesto A nuestro departamento De maquillaje Por su trabajo Y nuestros amigos De Dolce Venezuela Jog & Fruits Con tu favor Chelis Pari El Tequeñazo Y Doctor Dulce Por hacer especial Este programa Para todos los Consentidos de Venezuela Y pueden escribirnos En nuestras redes sociales Arroba Cs Y contarnos Qué fue lo que más Le gustó del programa A mí me encantaron Los grandes caramelos Digo Los bebés Karen y Santiago Yo la pasé muy bien Fue una gran aventura Y no hay que tenerle miedo Al odontólogo Solo deben cepillarse Los dientes Después de cada comida Y así mantendrán Una linda sonrisa Pero ahora es momento De bailar con el ballet Con sentido de caramelos Hasta un próximo programa En este Donde tú puedes ser El protagonista De magníficas aventuras Y donde todos los sueños Se hacen realidad A caer Con sentidos estrellas Chao Yo te voy a cepillar a ti Yo te voy a cepillar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!